el síndrome del burnout en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son los 8 signos y síntomas más frecuentes de un síndrome que cada vez es más frecuente y más en el mundo acelerado de hoy en día el síndrome del burnout es ese síndrome que podemos decir que es de estar quemado de estar agobiado de estar estresado es un síndrome que cada vez es más frecuente sobre todo en el ámbito laboral y que parte de esa sensación de insatisfacción de esa sensación de saturación de tener constante sentimiento de que haga lo que haga estoy totalmente saturado y por más que descanse y por más que intentes recuperarme no soy capaz de volver al nivel del rendimiento que tenía antes es algo que tristemente cada día sufren más personas y como todo todo lo que compartimos en este canal y todo lo relacionado con la psicología y los problemas de salud mental el primer paso y posiblemente el más importante es saber reconocer cuáles son aquellos signos aquellos síntomas que me están dando las señales de alarma que me están avisando de que quizás hay un problema que tengo que solucionar que quizás hay un problema que tengo que atender cuando hablamos del síndrome del burnout hay como cuatro categorías principales dentro de las cuales podemos englobar esos signos y esos síntomas tendríamos por un lado los de tipo emocional los de tipo conductual los de tipo emocional y los de tipo social estos dentro de estos cuatro tipos te voy a decir concretamente cuáles son los ocho más frecuentes no son todos los que hay pero sí que es cierto que son los ocho que normalmente se encuentran más tanto en consulta como hablando con muchas personas te darás cuenta que muchos muchos de los que comentamos ahora son muy frecuentes el primero de ellos el más típico es ese agotamiento esa sensación de que por más que descanso o por más que intento tomar unos días dormir bien o descansar no acabo de recuperar no acabo de cargar pilas este sería como el pilar principal el que más a menudo nos encontramos otro tipo son las alteraciones de tipo de tipo psicosomáticas es decir el tener cambios en el apetito cambios en el sueño dolores musculares fatiga también es algo súper típico que nos encontramos en personas que sufren este síndrome del burnout otro también súper típico una falta de motivación muy grande y una apatía es decir cosas que antes a lo mejor me alegraban me hacían pasarlo bien lo disfrutaba tenía ganas de hacer a día de hoy ya no sólo las disfruto sino que no tengo ninguna ganas de hacerlas y se me hacen hasta pesadas otro súper típico derivado de una situación prolongada del síndrome del burnout la depresión esa sensación de tristeza profunda de desesperanza de no tener ganas de hacer las cosas de no tener energías para levantarme por la mañana también es un derivado y un signo muy típico de el síndrome del burnout otro súper súper frecuente la deshumanización a qué me refiero con esto me estoy refiriendo a esa falta de empatía hacia los demás a ver a los demás como como si todo me molestara como si me diera igual cómo se sienten los demás como si los demás únicamente me molestaran esto también es fruto de una sensación pero de una situación prolongada de burnout de estar cansado de estar quemado otro que ya te avanzaba muy adelante el sexto en este caso es el dolor muscular es decir súper típico esa tensión en la espalda esa tensión en el cuello esa sensación de que no puedo ni mover el cuello porque me duele muchísimo porque estoy agobiado porque estoy estresado esos pinzamientos lumbares que se dan tan frecuentemente porque porque tengo tan nivel de exigencia y de saturación que mi propio cuerpo me está mandando señales a través de esos dolores musculares otro súper típico que el trabajo ha encontrado muchísimo incluso en tu en tu propio caso la inestabilidad emocional es decir estás mucho más irritable todo te afecta muchísimo más tienes la piel muy fina que se diría a veces es decir que todo aquello que en un momento dado lo llevarías bien lo gestionarías bien resulta que se convierte en un problema y en que todo todo te afecta muchísimo más de la cuenta tu reacción en cuanto a la situación y sus estímulos es demasiado desproporcionada porque porque estás tan al borde que cualquier cosa puede ser la gota que con mal vaso y por último el 8 el signo número 8 el más típico también que nos solemos encontrar dificultades para concentrarse es decir no te concentras en nada no tienes rendimiento por más que te intentas concentrar no tienes recursos porque porque estás agotado porque estás agotada por lo tanto si identificas tanto en ti como en algún familiar en alguna persona cercana estos signos de verdad hay que ponerse manos a la hora y hay que buscar ayuda busca un terapeuta habla con alguien hay muchísimos recursos incluso aquí en el canal de psicoactiva si entras en la página web encontrarás muchísimos recursos y más información que te puede ayudar pero nunca olvides que estos signos no son únicamente para verlos y decir perfecto hay que actuar hay que empezar a solucionar hay que buscar una manera de no dejar que el síndrome del burnout acabe provocando esos problemas de salud que todos podemos llegar a sufrir te recuerdo los 8 signos que hemos comentado teníamos el agotamiento extremo súper típico las alteraciones psicosomáticas en el sueño apetito y demás dolores musculares apatía y desmotivación tenemos depresión tenemos esa deshumanización tenemos los dolores musculares los problemas para concentrarse y la inestabilidad emocional si sientes que en algún caso puede ser tu situación ponte en contacto con un profesional de la salud mental que te puede ayudar y que este problema tiene solución espero que te haya gustado este vídeo si ha sido así déjanos en los comentarios si habías identificado alguno de estos signos en ti no te olvides de suscribirte para no perderte el contenido que vamos subiendo muy frecuentemente y periódicamente y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo te mando fuerte abrazo